Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno, ok, 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 estamos bastante intensos con los anunciamientos ahora, ¿no Riot? Tenemos el FPS de Valorant, que ojo, no confundir con Valorant, este es Valorant Not, ¿entienden? Valorant Not, porque cuando haces las contracciones en inglés, el Not se abrevia con una apóstrofe, entonces suena como Valorant, y es... Más skins, un set de RPG, Darkstar, otra skin para Lux, la de Morde está brutal, por cierto. Y el modelo de Fidel Sticks ya fue filtrado en el PvE, eh, bueno, algo así. Y por parte de la página de Universo, muchos cambios a campeones que ya necesitaban una actualización. Hace unos días les traje la historia corta de Talon, y hoy vamos a ver la historia completa de otro de los campeones olvidados en la historia por Riot. Les estoy hablando nada más que de Malphite. Bueno, sí, cuando salió Kiyana, Malphite tuvo una historia corta, pero aún faltaba su biografía completa. Así que hoy vamos a ver quién demonios es Malphite exactamente. ¡Vamos allá! Empezaríamos 2500 años antes de Noxus, en el continente de Shurima. Durante las secuelas de los eventos de donde alguna vez estuvo Ikatia. El reino de los taumaturgos ikatianos trató de usar el poder del vacío para rebelarse en contra del Imperio, lo que al final se desató en una gran batalla en contra de las huestas ascendidas del Emperador. Ikatia salió ganando, por fin eran libres de la tiranía shurimana. Pero en el proceso liberaron un averno de horror cósmico en el mundo, y por si no fuera suficiente, el vacío se extendía como un virus que infectaba y asimilaba todo rastro de vida y magia a su paso. En las arenas infertiles del desierto no había mucho problema, pero Ikatia estaba en una condenada península al sur del continente, y el alcance de la corrupción se extendió hacia los mares y las orillas sureñas de la jungla de Ixtal. Aunque hoy en día permanezcan ocultos el resto del mundo, Ixtal y los elementalistas de Shao Kahn formaban parte del Imperio Shurimano, y por supuesto uno que otro de sus magos elementales fue elegido para recibir el poder del disco solar. Tal fue el caso del mago ascendido Ixtalinesuk. Si por casualidad le suena este nombre de los consejos que aparecen mientras cargas partida, es porque Nesuk fue el creador del guantelete que porta ese real. Nesuk era uno de los ascendidos más poderosos del Imperio. Tal poder solo se equiparaba a su propia arrogancia. A lo mejor es el guantelete el que te vuelve un completo idiota, ¿no creen? Y al ver que la infección del vacío se estaba acercando peligrosamente a las junglas llenas de vida y magia para comer, se presentó ante el emperador con una propuesta. Un arma tan poderosa y destructiva que erradicaría el cáncer del vacío desde su punto de origen. Le tomó tres meses de trabajo a Inhumano, lo cual no tiene sentido porque él es un ascendido y no tendría por... Y usando todo su conocimiento sobre magia elemental, Nesuk presentó el Monolito. Una colosal fortaleza flotante hecha de piedra viviente. El constructo era tan grande como una ciudad. Y se suspendía en el aire gracias al esfuerzo de los Ixtalines ascendidos compañeros de Nesuk. Y así el Monolito se deslizó hacia los páramos de Ikatia. Sus inhibidores mágicos desprendían relámpagos y la arena debajo de ella se fundía en cristal al instante. Nesuk y sus ascendidos estaban dispuestos a acabar con las aberraciones del Reino Abisal desde su núcleo. Básicamente, el plan de Nesuk era descargar una fortaleza llena de nuques mágicos sobre las ruinas de Ikatia con la esperanza de así derrocar el vacío. Veamos qué tal le sale. Está muy bien. La batalla duró semanas. Nesuk desató tal cantidad de brujería sobre el vacío suficiente para erradicar a continentes y civilizaciones enteras. Pero las criaturas del abismo respondieron con la misma ferocidad. Desgarrando trozos enteros de la fortaleza y dejando un horrible mal fight sobre esta. Lo que en Ixtalí se traduce como mala piedra. Por mucho que la roca tratara de curarse a sí misma, el poder del vacío la llevó hasta sus límites. Al igual que a los ascendidos que luchaban por mantenerla a flote. Nesuk trató de reunir a sus hermanos en un último intento desesperado por atacar el centro de Ikatia. Pero en ese momento ocurrió lo impensable. La fortaleza se desplomó de los cielos justo antes del ataque. Precipitándose estruendosamente sobre la capital en ruinas y exponiendo al aire toda la corrupción que yacía debajo. Nesuk fue el único ascendido sobreviviente. Bañado en las cenizas de lo que debió ser su mayor triunfo. Él dio un último vistazo a cómo el vacío devoraba la magia residual de la maquinaria viviente. Para luego huir por su vida. Esto es bastante interesante. El primer intento de Shurima por detener al vacío fue el de usar la magia elemental Ixtalí. Desafortunadamente los shurimanos desconocían la verdadera naturaleza del vacío. Puesto que al atacar al vacío con magia solo lo estaban alimentando. Y un detalle curioso que nos dan a entender es que la península de Ikatia no se ve gris en el mapa por la corrupción. Todos pensábamos que era por eso. Esa sección del desierto se ve así gracias al ataque elemental del monolito. Energía elemental suficiente para devastar continentes y civilizaciones enteras. Fue gracias a Nesuk y sus máquinas voladoras. Quien tras su muerte sabemos que fue recordado como un héroe por sus hermanos ascendidos. Y enterrado junto con la que quizás era su reliquia más preciada. Su cuantelete. Ok, sigamos. Pese a toda lógica la roca viviente del monolito aún trataba de reconstruirse. Pero su energía mágica fue consumida vorazmente por el vacío. Pero, a excepción de una pequeña esquirla, olvidada incluso por la corrupción y las bestias, logró mantenerse con vida bajo tierra, lejos del alcance de la misma, reuniendo fuerzas durante siglos como si de una semilla se tratase. En los años prosiguientes a la caída del monolito surgieron rumores extraños a lo largo y ancho de Runaterra, principalmente en el continente de Shurima. Desde los picos de Targon a las profundidades de Son. Algunos afirman oír un furioso rojido tectónico proveniente de las profundidades de las cavernas. O una voz callada taradeando para sí mismo la tonada de un mundo que ya olvidó. A pesar de los años, la determinación de Nesuk por acabar con el vacío prevalece dentro de Malphite, el fragmento del monolito. Y él sabe que pronto tendrá que levantarse en contra de la oscuridad que alguna vez combatió. Puesto que el vacío está comenzando a despertar y amenazar a Runaterra nuevamente. Y estos intentos de Malphite por proteger al mundo lo vimos en la historia de Raíces de un Árbol Envenenado, del cual ya hablamos en un video anterior, donde un grupo de mineros saunitas son alertados por Malphite de no seguir cavando más profundo en esa zona, o liberarían un enjambre de Voidlings que él trataba de contener usando su cuerpo para aplastarlos. Siempre supe que a Malphite le iban a hacer algo así. Cuando salió Aurelion Sol en la descripción cambiada del Monte Targon dice que hay algunos que piensan que la montaña es un titán dormido que espera algún día levantarse. Dudo mucho que Riot ya tuviera esta actualización de Malphite en mente cuando escribieron eso, pero me parece bastante genial que hayan hecho un guiño a eso. Ahora acerca de Nesuk, el primer ascendido en arremeter contra el vacío. Pero lo que me causa más intriga es lo que ocurrió con él después, o cómo murió. En la historia corta de Kasadin él menciona que Nesuk traicionó a otro ascendido de nombre Orok, el creador de la hoja infernal que porta Kasadin, y fue Orok el primero en encontrar una forma de blandir el poder del vacío después del intento fallido del monolito. Sea cual sea el caso, ambos ascendidos murieron antes de siquiera poder derrotar al vacío, puesto que las ruinas de sus tumbas están en Shurima y si hubieran estado allí para las guerras Darkin obviamente no quedaría nada de ellos. Aunque todavía quedan algunos cabos sueltos que espero sepamos más sobre estos héroes de la antigua Shurima en el futuro. Quizás con el deck de cartas de Shurima de Legends of Frontera agreguen a Nesuk y a Orok como personajes. ¿Qué creen? Y pues nada gente, por mi parte eso sería todo. Si el video te gustó te agradecería que le dieras el botón de like y lo compartas con tus amigos, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita por si quieres que te lleguen notificaciones cada que es un nuevo video. Aquí abajo también tienen mi cuenta en Twitter por si quieren seguirme y lo dicho. Muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.